A veces en la noche Cuando ella duerme apacible La siento a mi lado La contemplo al dormir En esa oscuridad Y comienzo a pensar Si no despierto en la mañana Podré tal vez dudar Que tengo amor por ella Aquí en mi corazón Si mañana yo no estoy Dudará que le he amado Que intenté poder haber Que si antes y después Que no existe nadie más Si nuestro tiempo terminó Que debe enfrentar sin mí el mundo Si eres amor que yo leí Suficiente para vivir Si mañana yo no estoy En el pasado yo perdí Aquí andé sin demostrarlo Hoy vivo con el pensar Que ese amor quedó Oculta así en mí Le quise entonces Prometer Decirle siempre que la amo Porque no quiero arriesgar De no poder decirle Lo que pueda yo sentir Si mañana yo no estoy Dudará que le he amado Que intenté poder haber Que si antes y después Que no existe nadie más Si nuestro tiempo terminó Y debe enfrentar sin mí el mundo Seré ese amor que yo le di Suficiente para vivir Si mañana yo no estoy Dile a quien quieras amar Lo que hay en tu corazón Si mañana tú no estás Dile a quien quieras amar Lo que hay en tu corazón Si mañana tú no estás ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!